Hola, me alegra verte de nuevo. Acompáñame para ver los detalles de este juego de Konami que es muy popular en el casino. Se trata de China Shirts. Deja que te cuente más. En China Shirts podrás adentrarte en el mundo de la cultura china, con símbolos como el yin yang, las linternas tradicionales y la tortuga a la orilla del mar. Sin olvidar, por supuesto, al oso panda. Como puedes ver, este juego se encuentra en una disposición de 5 rodillos y 30 líneas de pago en donde encontrarás todos los símbolos. En China Shirts el comodín es el simpático panda y vas a encontrarlo en los rodillos 2, 3, 4 y 5 para sustituir cualquier otro símbolo menos el de bonificación. Como símbolo de dispersión vas a encontrar el yin yang y al aterrizar 5 en una misma línea vas a multiplicar hasta 100 veces tu opuesta. Es un gran comienzo, ¿no lo crees? Verás que este símbolo es súper importante para conseguir giros gratis y además todas las ganancias que obtengas en la ronda de bonificación serán duplicadas. Por otro lado están los símbolos Action Stack. Con ellos puedes tener beneficios ya que será más fácil que logres completar una línea ganadora. Al llegar a 20 giros gratis por cobrar vas a tener la opción de intercambiarlos por Balance of Fortune y multiplicar tus ganancias. ¿Ya sabes que vas a decidir? Sí, seguramente estás pensando que es un juego de símbolos sencillos sin animaciones espectaculares, pero debes tomar en cuenta que Action Stack y Balance of Fortune podrán otorgarte mayores ganancias. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales para recibir más contenido relacionado con tus juegos favoritos. ¿Qué juego quieres que descubramos juntos? Deja tus comentarios y nos vemos por aquí muy pronto.